Sí, gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en la calle Gastón Fernando de Ligne, que conecta la ciudad de Higüey con el sector de Villa Cerro, donde desde muy tempranas horas es donde más se ha agudizado este llamado a huelga. El panorama de enfrentamientos entre policías y manifestantes dejó como resultado varias personas detenidas y un camarógrafo de la prensa local herido. Los habitantes de esta provincia afirman que en días pasados se había dado un compás de espera a las autoridades, plazo que venció y hoy recurren a las protestas. Sectores como Villa Cerro, Los Platanitos y San José se muestran renuente al diálogo y en cambio han elegido las manifestaciones. El llamado a huelga se anunció desde muy tempranas horas, que sería por 48 horas, por lo que en horas de la tarde, algunos han anunciado que otros sectores se sumarían a este paro. Es todo lo que tengo, regreso con ustedes a los estudios.